hola buenos días de nuevo buenos días a los que se están incorporando recién y espero que tengan buen día buen día Magali buen día Víctor el día de hoy vamos a analizar el tema siete del libro del conductor el cual corresponde a temas normas de circulación ya recordemos hablado de la convivencia vial cierto del individuo en el tránsito de muchas cosas que son súper importantes pero también nosotros para poder guiarnos cierto tenemos que tener ciertas normas en la circulación ya que vamos a ver en esta unidad las principales normas de circulación obviamente la señalización de la vía que todo conductor debe conocer también los tipos de señales de tránsito las demarcaciones cierto los semáforos las maniobras las maniobras permitidas como el adelantamiento el viraje el estacionamiento y la detención ya lo primero que vamos a ver acá van a ser las instrucciones en el tránsito buenos días Catalina buen día Nilka Marco Diego dice las instrucciones en el tránsito se expresan de cuatro formas distintas ya las señales de un carabinero esas son una forma de de expresar las las eh instrucciones de tránsito un carabinero nosotros nos puede dar instrucciones en el tránsito cierto los semáforos las señalizaciones de tránsito señales verticales y demarcaciones cuando habla de señales verticales habla de los trip típicos letreros o carteles cierto que vemos nosotros en en toda la calle en toda la vía y las demarcaciones son las eh dibujos que vemos pintados en el piso ya en la calzada esas son las demarcaciones viales y las reglas de tránsito si hablamos de las señales de un carabinero decimos que el carabinero puede regular dirigir el tránsito en en múltiples circunstancias como congestión vehicular cierto en un siniestro de tránsito o cuando un semáforo no funciona correctamente tenemos que tener súper claro esto nosotros que las indicaciones dadas por un carabinero prevalecen sobre las demás en este caso entre estas cuatro señales en las señales de un carabinero va a prevalecer sobre las otras por ejemplo si un semáforo está con un semáforo está en color rojo que indica la detención y el carabinero nos hace señas para que nosotros continuemos acá la que el que prevalece la instrucción que va a prevalecer va a ser la del carabinero cierto acá tenemos un poquito el lenguaje del carabinero por ejemplo si yo veo el carabinero de frente significa que me tengo que detener si me levanta la mano es una advertencia y si está de lado tenemos que avanzar ya ahora vamos a ver los semáforos que dicen que esto regula la circulación en cruces con alto flujo vehicular cierto intersecciones complicadas complejas va a haber un semáforo van a estar semáforizadas van a ser reguladas por un semáforo el significado de las luces del semáforo cierto la luz verde va a indicar que los vehículos que se enfrentan o pueden continuar en el mismo sentido o virar a menos que el lugar hay una señal de tránsito que prohíba algún viraje no avance si el cruce no tiene a menos 10 metros expeditos en su pista de circulación aunque tenga luz verde qué quiere decir si en la intersección o en el cruce pasado el cruce yo no tengo espacio por ejemplo porque hay un atasco porque hay un taco no continúo a pesar de tener la luz verde y los ciclistas y peatrones tienen prioridad para cruzar ante luz verde la luz roja obviamente nos indica detención ya los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención o línea de detención adelantada en su caso y no avanzar hasta que se encienda la luz verde o a menos que un carabinero le indique lo contrario como lo decía hace un rato la luz roja intermitente indica hacer el paso ya por ejemplo si usted llega en un lugar por ejemplo hay rotondas para el sector oriente de acá hay semáforos que solamente tienen luz roja intermitente indican que tenemos que ceder el paso luz amarilla indica prevención o precaución cierto los vehículos deben detenerse antes de ingresar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá en a continuación si la luz amarilla sorprende tan pronto tan próximo al cruce que ya no puede detenerse con suficiente seguridad continúe con precaución cierto si a mí la luz amarilla me da muy encima de la línea de detención yo continúo con precaución no me detengo cierto si yo tengo el suficiente espacio para detenerme antes de la línea de detención yo me detengo también tenemos semáforos como este de tres tiempos que puede ser luz roja y flecha verde obviamente los vehículos que enfrentan este semáforo podrán entrar cuidadosamente al cruce pero sólo para continuar en la dirección indicada por la flecha deberán respetar a los peatones que estén cruzando así como los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente si la luz verde consiste en una flecha usted puede avanzar sólo la dirección indicada por esta semáforos con cabezal para ciclista dice que cuando existe una ciclovía una senda destinada específicamente para la circulación de ciclistas los cruces semáforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro de estos usuarios si usted está mirando aún cuando enfrente la luz verde o sea un semáforo verde para nosotros para los conductores tenemos que ceder la preferencia en este caso si yo tengo un semáforo verde para mí y tengo una ciclovía y el ciclista tiene verde también él tiene la preferencia y también ya tenemos los semáforos peatonales que son este tipo de semáforos voy a fijar un poquito acá que dice que los semáforos peatonales no sólo son utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones en estas excepciones también pueden suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzarlas con seguridad estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones semáforos con cruces ferroviarios existen también lugares donde las calles o caminos se cruzan con vías férreas ya y también pueden haber semáforos de por ejemplo tenemos la luz roja y la luz blanca ya no obstante todos estos lugares de cruce son particularmente peligrosos algunos de ellos dadas sus características de mayor peligrosidad están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y pueden estar acompañadas de señales acústicas y barreras ya a pesar de que haya semáforo por ejemplo señales acústicas y todo yo siempre tengo que mirar en un cruce ferroviario porque estas señales pueden fallar y recuerden que a diferencia de otro vehículo que nosotros cuando por ejemplo no 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 incorporamos en un cruce un semáforo siempre vamos con la precaución en caso de cualquier cosa a diferencia de esto el tren o el conductor del tren no puede frenar el tren ya necesita demasiado espacio para frenar un tren aproximadamente un kilómetro cierto entonces siempre tenemos que entrar con precaución como dice acá los las señales luminosas en el cruce ferroviario son blanco y rojo la luz roja advierte la proximidad del tren cierto y la luz blanca indica que nos acerca alguno lo que no lo que no significa que puede pasar sin peligro lo que les decía hace un rato no se confía de los sistemas de seguridad pueden fallar a pesar de tener luz blanca en estos cruces siempre verifique usted mismo si viene el tren o no y semáforos para el transporte público que se usan en las vías exclusivas del transporte público por ejemplo vamos a hablar ahora de las señales de tránsito ya nos saltamos los semáforos y vamos a hablar de las señales de tránsito ya que indican a los conductores usuarios en general la forma correcta y segura de hacer uso de las vías se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente manera tenemos las señales reglamentarias que indican una prohibición o un mandato señales de advertencia de peligro que advierten sobre peligro de existente y señales que entregan información importante alguien me podría dar un ejemplo de una señal reglamentaria lo leo en el chat alguien me podría dar un ejemplo de señal reglamentaria por ejemplo un ejemplo que son las que indican una prohibición o un mandato pare me dice silvana dania me dice pare también el signo pare pare me dice jorge la más conocida cierto el signo pare o señal pare ya que muchos también lo llamamos disco pare pero por donde lo miremos no es un disco no yo no encuentro no vamos a encontrar el disco porque es un octágono ya no es un disco por ende su forma más correcta de llamarlo es señal pare o signo pare como dijo marco se da el paso también si se da el paso son esas son las dos señales de prioridad ya dentro de las señales reglamentarias existen subgrupos ya subgrupos tenemos las de prioridad las de prohibición las de restricción autorización y obligación todas estas son señales reglamentarias pero el pare y el ser al paso son señales de son distintas cierto son señales de prioridad son las dos señales de prioridad junto con el pare niño que es una señal móvil que se levanta ya que se lleva por ejemplo a los colegios de repente ya pero son esas son las tres señales de prioridad que son dentro dentro del grupo de las señales reglamentarias y que me podría dar un ejemplo de señal de advertencia peligro que son las que advierten sobre peligro existentes son preguntas de exámenes tal vez va a salir así como la les puede salir ahí la descripción a qué se refiere esta señal ya denme un ejemplo de señales de advertencia peligro derrumbe si jorge dice que derrumbe curvas mariela solís muy bien ya siempre están señalizadas deberían estar siempre señalizadas las curvas derrape trabajos en la vía claro esas serían señales de advertencia peligro pendiente cierto resalto también podría ser resalto que es como la más común la que vemos a cada rato resalto que indica que viene la proximidad de un resalto cierto alexis me dice no ingresar ojo esa es una señal de prohibición las que vimos hace un rato señales reglamentarias ya pero está bien señales de advertencia de peligro ya esas serían que advierten sobre el peligro existente cierto y las señales informativas que entregan información importante que por ejemplo las primeras son mayormente rojas cierto con blanco las advertencias son amarillas o salmón o naranja por así decirlo y las señales informativas por ejemplo podrían ser podría ser una señal informativa por ejemplo cuando yo estoy llegando a algún lugar no sé me voy hacia el sur estoy llegando al a curicó no sé a tal caballá me va a indicar cuando yo vaya ingresando cierto también van a ingresar van a me van a indicar cuando yo vaya a algún lugar a alguna atracción turística cierto al balneario playa lugares turísticos me dice alexis silvana dice lugar balneario silvana me dice playa jorge dice aeropuerto súper bien ya esas serían las señales informativas que son usan dos colores cuáles serían los dos colores que usan las señales informativas azul y café dice silvana café dice argélica marco dice azul súper bien azul y café son estas señales ya café más que nada cuando son atracción turística cierto ese tipo de cosas son café mayormente azul verde y café dice tal cual vamos a ir viendo ahora entonces las señales reglamentarias trabajos en la vía dice nilca es café esa es naranja por si acaso ya naranja o amarilla señales reglamentarias notifican a los usuarios de la vía acerca de prioridades prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones como les dije son son estos subgrupos son cinco de prioridades que está el seda el paso el pare y el pare niño que una señal móvil restricciones que van a restringir la velocidad cierto por ejemplo la señal de restricción sería esa velocidad máxima ya o restricciones obligaciones por ejemplo cuál sería una señal de obligación esta paso obligado a la derecha dirección obligada no virar en uno es una señal de prohibición cierto y autorización cuál sería una señal de autorización es una señal que tiene orla verde por ejemplo para cuando dice permitió estacionar ya o permitió virar con luz roja y precaución no sé si alguien la ha visto que es una señal muy parecida a esta pero tiene una orla verde y obviamente no tiene la la esta 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 raya acá y dice permitido virar con luz roja y precaución eso se da en algunos lugares que nos permite virar con la luz roja obviamente es común se da el paso por así decirlo tenemos que mirar y si no viene nadie yo puedo hacer el viraje esa sería una señal de autorización como les decía se dividen estos subgrupos ya excepciones de forma color el páreo se da el paso y sin restricción paso obligatorio permitido virar con luz roja y esa es el que le decía yo esa es de autorización que va a ser verde permitido virar con luz roja ya entre otras dice acá alexis que niula y hasta señales de virar con luz roja con precaución si se ve mucho esa ya esa sería como el ejemplo de señal de autorización hay una señal que dice acá con frecuencia se piensa que la señal de fin restricción pone término a una restricción de velocidad ya y eso no es así solamente pone término al fin mostrada por el círculo o sea por ejemplo no adelantar esta señal me está hablando de esta señal esa fin restricción ya uno piensa que en ese me habla de otras restricciones y al final cuando sale esto dice que desde ahí yo puedo empezar a realizar la maniobra de adelantamiento ya siempre está acompañado con por ejemplo un eje de calzada continuo cierto así que esas serían las señales de reglamentarias ahora ya tenemos las señales de advertencia de peligro cierto que advierte la existencia de peligro o riesgo permanente con la excepción de la de la denominada cruz de san andrés tiene forma de un cuadrado ya con una de sus diagonales colocada verticalmente su color de fondo amarillo y su símbolo es negro excepciones de forma y color por ejemplo los usuarios más vulnerables niños peatón y ciclista pueden ser de color amarillo distinto al resto que es como un amarillo fluorescente ya es como un amarillo verdoso ya en es ahí por ejemplo cuando es con usuarios vulnerables como dice niño peatón y ciclista es con ese amarillo ya no sé si lo han visto en algún momento que es como un amarillo medio fluorescente acá me va a indicar todo este tipo de de advertencia de peligro curva a la derecha curva a la izquierda curva cerrada zona de curvas ya curva y contracurva por ejemplo ya curva muy cerrada pendiente pendiente fuerte ya embajada en subida resalto la ubicación del resalto resaltos sucesivos badén angostamiento en ambos lados angostamiento a la derecha puente angosto que es muy parecido a esta a la otra ya lo confunden mucho esto significa puente angosto ensanchamiento etcétera ya la mayoría son un rombo por así decirlo un cuadrado a excepción de la del ferrocarris la cruz de san andrés también tenemos estas señales que son permanentes ya que son las naranjas que son como por trabajo por ejemplo trabajos en la vía etcétera y las señales informativas que orientan guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de manera más segura simple y directa posible se clasifican en dos grupos las que llenan un destino las que contienen otra afirmación de interés como servicios atractivos turísticos y otros son de forma cuadrada o rectangular y de color azul en el caso de autopistas y autovías y color verde en otro tipo de vía ya en autopista y autovía son de color azul y en otro tipo de vías son verdes ya también las que informan atractivos turísticos pueden ser de color café como dice acá y las señales transitorias que les comentaba hace un rato que corresponden al tipo preventivo de advertencia también y responden a procedencias de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de algún trabajo son de color naranja con la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos en la vía que es de color amarillo modere su velocidad con estos trabajos esta yo siempre las uno uno las asocia siempre a las señales de advertencia también son como un subgrupo de las señales de advertencia peligro y eso sería con el tema de las señales la idea es que ustedes sepan todas estas señales porque le pueden aparecer preguntas con señales le van a aparecer tres señales en la en el en el examen municipal y tiene que identificarlas le van a salir alternativa obviamente para ayudar un poco pero tenemos que saber identificar nuestras señales ahora vamos a hablar de las demarcaciones ya que son tan igual o igual importantes que las señales verticales como las que estábamos viendo recién son líneas longitudinales o transversales flechas símbolos y leyendas que refuerzan las normas advirtiendo dividiendo la calzada o indicando prohibiciones demarcaciones también demarcaciones de pistas y de centros y bordes de calzada ya todas las demarcaciones son súper importantes igual mucha gente no no mira las demarcaciones no leemos lo de la información que hay en el piso y hay mucha información también ya por ejemplo la línea continu la línea longitudinal continua que marca el eje la calzada como aparece ahí en la en la imagen por ejemplo yo con aquí yo podría realizar un adelantamiento en esta situación no cierto y por qué no a ver paz alexis angélica me dicen que no que me daría la respuesta de por qué no puedo realizar un adelantamiento ahí que me indica a mí que no puedo realizar un adelantamiento diego me dice que porque la línea es continua marco también la línea continua en la demarcación silvana me dice por ser curva claro también tiene razón pero acá que me está indicando a mí que no puedo realizar que me está prohibiendo realizar el adelantamiento es la línea continua cierto claro porque una curva porque yo no tengo una buena visión como dice silvana pero en este caso que me lo está prohibiendo a mí la línea continua cierto para hacer un adelantamiento tendría que encontrarme con este tipo línea segmentada ya aunque en este caso yo no no haría un adelantamiento haría un sobrepaso porque ambas pistas son el mismo sentido el tránsito pero acá por ejemplo yo tendría que tener una línea segmentada para poder realizar un adelantamiento la podía traspasar cuando es continua no se puede traspasar por ejemplo acá yo voy aquí en esta pista yo podría pasar hacia la izquierda cierto para hacer un sobrepaso para sobrepasar este furgón pero no podría irme hacia la verma no podría traspasar acá a menos que sea una emergencia cierto también existen estas mismas líneas longitudinales como el eje de la calzada de manera mixta ya que por ejemplo por un lado puede ser continua y por el otro discontinua cierto indica que el vehículo que va por el lado de la línea es continua no puede traspasarla y el otro sí también marcan el borde de calzada y otras cosas ya de marcaciones en los cruces en los cruces nos van a encontrar siempre con demarcación acá tenemos una demarcación que cuál cuál sería el error acá por ejemplo donde aquí habría una una falta un error me dicen acá estacionó pasado la línea de detención se detuvo sobre la línea de detención y el auto pasó la línea de detención me dice marco diego y paz ya claro hizo la detención traspasando la primera línea de detención ya muchas veces nosotros tenemos una línea de detención y el paso peatonal pegadito acá en este caso no fue así pero él traspasó la línea de detención cierto entonces ahí estaría cometiendo una falta él la primera línea de detención no debe sobrepasarse mucho menos llegar al paso peatonal por ejemplo como les decía ahí tenemos una buena distancia pero en ocasiones tenemos el paso peatonal pegadito acá ya así que ahí sería una falta demarcaciones de paso cebra como dice aquí ya los pasos cebras los pasos peatonales en lugares no semaforizados esto es los pasos de cruce cebra se encuentran demarcados con francas blancas paralelas al eje de la vía ya porque por ejemplo recuerden que tenemos dos pasos peatonales distintos acá dice que cuando es cebra pueden estar en cruces no semaforizados cierto a mitad de cuadra incluso justo afuera un colegio yo me voy a encontrar un paso cebra y también tenemos otro paso peatonal que son dos líneas cierto dos líneas paralelas ya eso es ese tipo de paso peatonal yo me voy a encontrar en el cruce semaforizado cuál es la diferencia de uno con el otro que acá yo siempre me tengo de tener cuando es paso cebra porque pueden estar en cualquier lugar cierto y en el cruce semaforizado van a estar las dos líneas paralelas que obviamente yo teniendo verde me detengo siempre antes de eso nomás no no eso es más que nada está marcado para que no nos paremos arriba del paso peatonal acá dice y muchas veces también porque las líneas paralelas que la vida procedía de una línea blanca de tensión y muchas veces también por líneas zigzag esto me preguntan mucho cuando hay dos hay una línea zigzag ya antes de llegar al paso peatonal es eso que esa línea zigzag me está marcando que la proximidad de un paso cebra ya y tenemos también la demarcación de no bloquear el cruce que es esta demarcación amarilla que vemos ya que son que marcan cuadraditos en los cruces quiere decir que no tenemos que nosotros bloquear este cruce ya en vías congestionadas se utilizan advirtiendo los conductores que deben tomar todas las medidas del caso al fin de no quedar detenidos sobre la intersección ya si por ejemplo yo tengo un semáforo acá aquí está la intersección tengo el verde pero no tengo espacio hacia el otro lado yo me quedo antes a pesar de tener la luz verde yo no avanzo porque no tengo espacio y voy a quedar parado arriba de la intersección ya demarcación de símbolos y leyendas por ejemplo acá nos podemos encontrar con muchas demarcaciones por ejemplo acá esta vía sería para seguir derecho ya y esta vía sería para tomar inmediatamente la derecha ya tenemos un c del paso y demarcado también tenemos estas demarcaciones que son los achurados ya que son para canalizar el tránsito cierto acá en este caso en esta vía serían los que van a virar hacia la derecha y en esta vía los que van a virar hacia la izquierda ya por eso que es importante también respetar estos achurados también otras demarcaciones dice están estas delimitan para de buses pistas para ciclistas pistas prioritarias para vehículos de emergencia así como también áreas achuradas lo que le comentaba recién que posibilitan una mejor canalización de los flujos ya usted no debe circular y menos estacionar sobre las áreas achuradas también tenemos que tener en cuenta las reglas del tránsito además de las instrucciones que se expresan a través de carabineros semáforos o señalizaciones existen también reglas para regular la circulación de los vehículos por las calles y caminos y hacer que ésta sea más segura estas reglas se describen en los subcapítulos y capítulos que siguen la obligación de ceder el paso por ejemplo ya los encuentros en los cruces por ejemplo siempre implican riesgo muchos siniestros ocurren en los cruces ustedes saben que la mayor cantidad de siniestros por ejemplo atropellos siempre son en los cruces al enfrentar la señal pares nosotros tenemos claro que tenemos que detener el vehículo por completo cierto ya siempre en cualquier situación el ceder paso obviamente reducimos la velocidad y nos detenemos solamente si es necesario cuando viramos perdemos la preferencia ya tenemos que tenerlo claro sobre todo si nosotros viramos hacia la izquierda yo al virar a la izquierda pierdo toda preferencia ceder el paso en rotondas por ejemplo cuando yo me incorporo una rotonda o el tránsito en rotación en mi rotonda siempre voy a perder el paso ya también ceder el paso en las zonas rurales caminos al que circula por la vía principal ya también cuando yo por ejemplo me incorporo a la circulación ya sea de una vía privada o pública de un supermercado de un estacionamiento de cualquier lugar yo pierdo el paso ya y en un cruce semoforizado por ejemplo tiene que ceder el paso que siempre aparece por la izquierda hacia el que viene la derecha por ejemplo si yo llego a un cruce donde hay un semáforo un semáforo está malo por algún por algún problema el que aparece por la derecha tiene el derecho preferente de paso otras obligaciones de ceder el paso dice al aproximarse a un paso severa obviamente lo que hablamos hace un rato al incorporarse a la circulación de una vía particular o desde un inmueble o estacionamiento si yo salgo de mi casa salgo del estacionamiento de mi edificio salgo del supermercado siempre yo pierdo la preferencia al ponerse en marcha después de una detención si yo me detengo por x motivo para dejar un pasajero para tomar un pasajero yo al ponerme en marcha pierdo preferencia ya tengo que empezar todo desde cero y al salirse la circulación para ingresar una vía particular o un estacionamiento o un inmueble también pierdo preferencia por ejemplo también cuando la vía por la que circulo se ve sorpresivamente obstaculizada usted carece de prioridad frente a los demás o sea si yo me voy a cambiar de pista pierdo preferencia también vehículos de emergencia ante la presencia de vehículos de emergencia como carabineros carros bomba ambulancia y policía de investigaciones que hagan señales hagan uso de sus señales luminosas y acústicas que debemos hacer se den el paso obviamente despejando la vía ya sea desplazando hacia la calzada o deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido o bien cediándole un paso en un el paso en un cruce cierto cierta circunstancia usted ve que la pista demarcada por vehículos de emergencia abandónela tan pronto como pueda y sea de manera segura signos y señales porque podemos malinterpretar las señales de otros por desconocimiento descuido puede haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden probar si provocar siniestro el uso es su uso obligación como conductor a los demás usuarios de las vías con anticipación su maniobra ya esto es súper importante yo si voy a hacer un cambio de pista tengo que señalizarlo obviamente ya lo señalizo y tengo que tener en cuenta que yo pierdo preferencia tengo que señalizar por lo menos 30 metros antes dice para hacer un viraje y si voy a cambiarme de pista tengo que marcarlo ya esta esta secuencia es súper importante para el cambio de pista yo tengo que mirar el espejo señalizar y luego maniobrar ya hay gente que llega y maniobra o hay gente que señaliza y maniobra ni siquiera mira el espejo yo por ejemplo cuando hago las clases prácticas les digo a los alumnos miren el espejo señalicen vuelvan a mirar y luego recién maniobren la maniobra es lo último que vamos a hacer cuando sea completamente seguro o sea yo ya miré avisé volví a mirar por si acaso porque de repente aparece un vehículo de la nada entonces y recién hago la maniobra cierto también tenemos señales con el brazo esto se da más que nada cuando tenemos problemas con la luz o algo podemos advertir con los brazos brazo extendido horizontalmente viraje a la izquierda brazo en ángulo recto hacia arriba viraje a la derecha y brazo extendido hacia abajo indica la disminución de velocidad o de tensión hay gente por ejemplo bicicleta triciclos motos tienen de repente los señalizadores pegados en el cuerpo cierto otras señales las luces de freno se encienden automáticamente cuando usted pisa el pedal de freno tenemos tres luces de freno dos laterales y la tercera luz de freno que va acá al centro la intermitente por ejemplo luces traseras blancas que se encienden a retroceder y la bocina que se debe utilizar solamente para prevenir un siniestro o cuando sea estrictamente necesario también importante la ubicación del vehículo cierto yo para hacer un viraje yo si voy a hacer un viraje a la izquierda no me puedo ubicar en la pista derecha y viceversa cierto tenemos que tenerlo claro ya también aquí habla un poquito de de la de la distancia que tenemos que tener eso en circulación aquí habla de la regla de los tres segundos ya yo tengo que tener tres segundos y con tres segundos de distancia como lo puedo calcular voy acá yo espero que el vehículo pase cualquier punto ya sea un poste un árbol cualquier punto que yo elija y desde que él pasó tengo que contar mil cien mil tres o mil ciento o sea mil ciento uno mil ciento dos o mil ciento tres acá dice mil uno mil dos mil tres yo siempre lo explico así cuenten mil ciento uno mil ciento dos mil ciento tres y ahí recién debería pasar yo el objeto que marqué y con eso yo tengo los tres segundos ya agregue un tiempo dice agregue tiempo extra si las condiciones climáticas o la carretera son adversas ya recuerden que tenemos una distancia de tensión nosotros a cincuenta kilómetros por hora son quince ya a setenta son veinte listo o sea eso es lo que recorremos nosotros en un segundo a cincuenta kilómetros por hora yo recorro quince metros a setenta kilómetros por hora recorro veinte metros ya sería como la distancia de reacción dice por lo general los choques en serie se deben a que los conductores guardan una distancia demasiado corta respecto a los vehículos que van adelante lo que no les permite frenar a tiempo ya cuando se ve este tipo de choque en serie es por lo mismo porque van demasiado cerca a los vehículos también hablamos de la distancia lateral ya tenemos que tener una buena distancia lateral dice que los cruces con vehículos y adelantamiento se implican siempre riesgo el riesgo es mayor cuando la visibilidad es reducida o mala como en curvas en cambios de rasante en la oscuridad o cuando hay niebla ya saben lo que es cambios de rasante alguien sabe qué significa cambio de rasante que me puede escribir ahí no dice paz no me dice nilca un cambio de rasante es la cima por ejemplo yo cuando voy en una en una calle voy en subida la parte más alta es cambio de rasante cierto porque qué pasa que en ese momento yo no veo hacia el otro lado es como en una curva pierdo visión total hacia el otro lado en un cambio de rasante ya o en una cima eso quiere decir por eso que tenemos que tener especial precaución en este tipo de lugares los cambios de rasante o cimas ya por ello ubique su vehículo de modo que le permite estar preparado para los adelantamientos y cruces con otros ya hay que siempre apegarse lo más posible al borde derecho de la calzada ya sea en cambio de rasante o curva porque otros conductores se pueden equivocar por ejemplo un conductor que toma mal una curva se va a pasar hacia nuestra pista si yo voy bien pegado a la derecha no va a pasar nada en cambio si yo también voy pegado a la cómo se llama a la a la pista izquierda o al eje calzada podemos topar cierto cuando hay vehículo estacionado hay que dejar hay que dejar un espacio del ancho de una puerta ya cuando hay vehículo estacionado yo para sobrepasarlo dejo el el ancho de una puesta una puerta que sea ya use corre uso correcto de las pistas de circulación cambio de pista de circulación como les decía qué medidas podemos adoptar que planificar su conducción de un tramo largo adopte su velocidad verifique a través de los espejos retrovisores de los espejos laterales mirando por encima de su hombro que no vienen vehículos que le impiden el cambio ya siempre hay que estar mirando los espejos retrovisores cambio de pista por ejemplo cualquier cosa siempre si el espejo retrovisor yo siento que el espejo retrovisor no me está dando toda la visión miro por encima de mi hombro giro un poco obviamente de forma rápida sobre todo si estoy detenido giro un poco la cabeza y miro por encima de mi hombro cierto advierta su intención de cambiar de pista mediante el brazo accionando el dispositivo luminoso del vehículo con anticipación suficiente dice que la vira el viraje a la derecha dice que hay que colocarse lo más posible hacia el derecho hacia la borde derecho de la calzada a menos que exista ciclovía asegure que no estén circulando ciclos cuando yo voy a virar a la derecha siempre tengo que mirar el espejo por acaso las bicicletas cierto dice que son por lo menos 30 metros antes de hacer el viraje y acá dice una parte que dice el viraje a la izquierda hay una pregunta en el en el que mucha gente se equivoca cierto porque dice que tengo que hacer yo cuando miro a la izquierda y dice me acerco lo me pongo al lado izquierdo del eje la calzada no sería correcto eso que siempre lo marcan dicen no es que yo marqué esa porque decía al lado izquierdo el eje la calzada y no es así si yo me pongo por ejemplo este auto va que quiere virar a la izquierda y se pone al lado izquierdo el eje la calzada se pondría al otro lado acá y eso sería incorrecto cierto yo tengo que acercarme al eje la calzada o sea me voy a poner al lado derecho el eje la calzada ya pegadito al lado derecho el eje la calzada y hago el viraje como les decía siempre cuando nosotros viramos a la izquierda como por ejemplo en esta circunstancia o en esta yo pierdo preferencia con el vehículo que viene derecho a menos que que tenga un semáforo con con flecha cierto que me da la total la total prioridad a mí en este caso semáforos normales o señales pares por ejemplo que ambos tengan un pares el que pierde preferencia es el que vira yo él va a seguir derecho o virar a la derecha el que vira a la izquierda pierde preferencia ya tengan eso siempre presente límites de velocidad permitidos vamos a adelantar y vamos a tratar de ver este tema del límite de la velocidad porque es súper importante cierto sabemos que en zona urbana el máximo son cincuenta kilómetros por hora y en zonas rurales tenemos cien y ciento veinte cuando es una pista por sentido de circulación es cien dos pistas de sentido de circulación es ciento veinte dos o más pistas cierto tenemos que reducir la velocidad en zona escuela a treinta dice en vía de un solo sentido se pone a la izquierda para doblar o igual no a ver no entendí la la pregunta claro en vía de un solo sentido igual tenemos que tomar la pista izquierda yo por ejemplo si es una vía de un solo sentido tampoco puedo tomar la pista derecha para hacer el viraje yo tengo que tomar la pista a la cual voy a virar si voy a virar a la izquierda tomo pista izquierda si es vía de doble sentido obviamente me acerco lo más posible aleje la calzada dice cuál es nuestro propio límite de velocidad si todos respetaran el límite de velocidad se salvarían muchas vidas ya ella debe ser siempre razonable y prudente ya esa es la velocidad que nosotros tenemos que esa es nuestro límite la que sea razonable y prudente ya nunca debe ser superior a aquella a la cual el conductor puede mantener el control de su vehículo de tenerlo siempre dentro de una distancia que esté al alcance de su vista ante cualquier obstáculo o imprevisto y esto también es súper importante el tema de los adelantamientos que es una de las maniobras más peligrosas en el en la conducción y hay muchas personas que piensan que manteniendo el máximo su velocidad ganará tiempo lo cual es un gran error además de generar un estrés innecesario ya tenemos que pensar siempre que gano con adelantar que espacio libre tengo hacia adelante que longitud de distancia de adelantamiento necesito a qué velocidad circula el vehículo que va delante mío ya con cuán rapidez con cuál rapidez puedo acelerar y a qué velocidad puedo hacer adelantamiento nunca adelante sin el tiempo y espacio necesario usted va a 90 kilómetros por hora y pretende adelantar al vehículo que va adelante suyo a 350 metros de distancia parece un vehículo que viene a 90 también en sentido contrario el adelantamiento tarda 8 segundos usted adelantando recorre 160 metros el vehículo que viene de frente recorrerá 200 con 350 metros disponibles ocurrirá el siniestro tienen que sumar siempre su velocidad con la velocidad del vehículo que viene del otro lado también uno siempre piensa que el encuentro va a ser más allá de lo que realmente va a ser por ejemplo y uno piensa que el encuentro va a ser yo aquí en este en este recuadro yo siempre pienso que el encuentro va a ser aquí ya y al final va a ser antes entonces voy a tener menos espacio para hacer adelantamiento recomendaciones para adelantar mire lejos hacia adelante mire los espejos retrovisores y por encima de su hombro señaliza antes de cambiar de pista desplace pronto a la pista izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo a adelantar y sechórese que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos más adelante ya para adelantar vehículos de gran tamaño más complicado cierto hay que mantener una buena distancia detrás de él para permitir para que nos permita ver hacia adelante camiones por ejemplo buses nos tapa mayormente casi toda la visual y entre más cerca estemos de ello menos vamos a ver hacia adelante el adelantamiento tiene que hacerlo de manera ágil rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad mantenga una distancia lateral suficiente no adelante si viene un vehículo en sentido contrario o usted está inseguro ya y señalice durante toda la maniebra es decir al adelantar ya al volver a su vía ya habla mucho sobre el adelantamiento porque obviamente es una manera una maniobra muy peligrosa y no hay que adelantar obviamente traspasan no debe adelantar otros vehículos traspasando el eje de la calzada cuando no disponga el espacio libre circule por un puente lo prohíbe la señalización de marcada cerca de una cima curva o o gradiente cambio rasante cierto cerca de un cruce un paso peatones y el vehículo que va delante suyo encienda las subluces para adelantar también ya y siempre y cuando nos estén adelantando nosotros tampoco deberíamos adelantar también habla de la diferencia de adelantar o sobrepasar que la hemos visto también que obviamente yo cuando no sobrepaso el eje de la calzada por ejemplo acaban los tres vehículos en el mismo sentido y yo paso al otro auto estoy sobrepasando nomás ya en cambio cuando yo paso el eje de la calzada es un adelantamiento que mucha gente tiene dudas sobre eso cuál es la diferencia sobrepasar o adelantar esa precisamente es sobrepasar el eje de la calzada sería adelantar cuando pasamos el eje de la calzada si no pasamos el eje de la calzada y lo hacemos en el mismo sentido el tránsito es sobrepaso y también vamos a hablar del adelante de los estacionamientos donde no nos podemos estacionar donde su vehículo constituye un riesgo o peligro para los demás siempre utilice lugares habilitados no estaciona al lado derecho de la calzada y en sentido y en el sentido del tránsito debe estacionar siempre el lado derecho obviamente y en el mismo sentido del tránsito cuando la señalización lo permite de forma excepcional puede estacionar a la izquierda ya solamente cuando sea una excepción cuando hay una señal de estas azules de esa al lado de la izquierda y diga permitió estacionar al lado de la izquierda ahí recién me puedo estacionar a la izquierda yo antes no debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta a no más de 30 centímetros de la cuneta y a una distancia mínima de 60 centímetros entre vehículos ya en caminos rurales por ejemplo estaciona el vehículo completamente sobre la verma y cuando necesita verma estacione siempre lo más al lado de la derecha posible y estas son las señales que regulan el estacionamiento esta la primera significa no estacionar ni detenerse ya ni siquiera para tomar pasajero nada no me puedo ni siquiera parar acá si tengo esta señal la siguiente dice no se puede estacionar en la señal que está en el lugar si está esta señal no me puedo estacionar o cuando está pintada la cuneta amarilla cierto esta es la señal que autoriza estacionamientos y dice la prohibición excepto por ejemplo alguna excepción excepto discapacitada por ejemplo cuando el estacionamiento es exclusivo de algún de algún lugar donde está prohibido estacionar y detenerse obviamente donde las señales lo prohiban en veredas aceras o pasos peatonales en doble fila a los lados sobre o entre refugios de peatones platafandas o bandejones dentro de un cruce obviamente al costado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito excavación o trabajos en la calzada en la ciclovía o no se puede estacionar cierto en la pista para bicicletas o ciclovía puentes túneles estructuras elevadas paso nivel y sobre nivel en las calzadas o vermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en el mismo sentido o sea en autopistas por ejemplo yo no me puedo estacionar cierto tampoco podemos estacionarnos a cinco metros de un grifo diez metros de la entrada de un cuartel de bombas postas primeros auxilios y hospitales veinte metros de un cruce de ferroviario a nivel quince metros de la puerta de la entrada de recintos militares policiales o de gendarmería de chile diez metros de una esquina veinte metros de una señal que indique la parada de vehículos de locomoción colectiva tres metros de la puerta de iglesia establecimientos rotacionales hoteles o salas de espectáculo entre el detenimiento durante las zonas de afluencia público diez metros de una señal parece de al paso señales de advertencia de peligro tales como escuela puente angosto y curva donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera frente a la puerta de garaje pasas casas particulares o establecimientos comerciales ya acá por ejemplo tenemos muchos datos muchos números distintos la otra vez cuando nosotros estábamos analizando las preguntas más falladas nos apareció esta esta pregunta era una de las más falladas ya que decía menos de veinte metros de una señal que indique la parada de vehículos de locomoción colectiva ya aquí tenemos harta materia por estudiar porque me pueden aparecer a mí en una en una examen municipal ya diez metros de una entrada de una entrada de cuartel de bombas por ejemplo cinco metros del grifo veinte metros del cruce ferroviario así que tenemos harto por estudiar aquí cuando nosotros nos estacionamos tenemos que dejar el vehículo enganchado con el freno mano puesto sacar la llave mirar hacia atrás antes de abrir la puerta cierto no deje niños pequeños y animales arriba el vehículo cerrado y en vías de inclinación dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate de subida o bajada en caso de que el vehículo comience a rodar sea detenido ya yo en bajada por ejemplo dejo la rueda apuntando hacia la cuneta y en subida hacia la calzada ya habla del retroceso también que no se debe consumir más conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos para mantener la línea de circulación para incorporarse a la circulación o para estacionar ya si yo por ejemplo pasé la línea como hace un rato vimos la foto que un vehículo pasó la línea de detención ya yo no debería ir a retroceder ya si me quedé ahí me quedo o a menos que un carabinero me exprese una indicación que me diga el carabinero me indique que yo retroceda siempre hay que tener cuidado para retroceder obviamente que no haya niños detrás no hay que confiarse de los espejos siempre retroceda con precaución ya así que aquí ya estaríamos llegando a hablar un poco más del cruce ferroviario que esto ya lo vimos ya que hay que detenerse siempre que crea que no viene el tren tómese su tiempo mire si en las direcciones antes de cruzar como les comentaba el tren no puede detenerse así de golpe como súbitamente como lo hacen muchas veces los vehículos el tren necesita demasiado espacio un tren que marcha a cien kilómetros por hora necesitará entre ochocientos a un kilómetro o sea mil metros para detenerse ya en cruces ferroviarios toda la responsabilidad está en los conductores del vehículo pues el tren siempre tiene preferencia y no puede detenerse a tiempo ya tenemos que tenerlo claro esta este módulo que estuvimos revisando hoy día que yo traté de resumir obviamente porque es súper largo es súper importante ya tiene muchas datos muchas señales que son materia de estudio de mucho estudio entonces obviamente aquí ya estamos terminando por la hora pero traten de seguir ahí cuando tengan un tiempocito sigan revisando sigan haciendo test por tema también dice acá Alexis este material tengo que reforzar harto ya que el viernes doy el teórico y estoy nervioso entre más estudiamos más confianza vamos a tener cierto y mejor nos va a ir entonces acá tenemos todo esto y al último tenemos un vídeo ahí de un profe se parece a mí que va a indicar un poquito también ya este es el tema 7 did ya como les comentaba vamos un poquito más arriba si ustedes por ejemplo quedaron con dudas pueden volver a revisar este tema se van a temarios o al home simplemente le va a aparecer esto en su cuenta premium cierto y se van al tema 7 normas de circulación que es el tema más largo del libro conductor tema 7 es el tema más largo del libro conductor luego de eso viene individuo en el tránsito creo pero este es el tema más largo normas de circulación ustedes pueden leer tema el tema cierto nuevamente y después de que ya lo leyeron sienten que ya lo entendieron pueden practicar el test netamente de este de este módulo que es ahí practicar test ya lo pueden poner modo examen o modo aprendizaje y pueden tienen 45 minutos y le van a salir solamente preguntas de ese tema ya para que estén para que sigan obviamente lleguen más preparados la gente que va a rendir el examen prepárense lo más posible cierto no aquí me equivoqué yo puse conducción eficiente por eso que no me apareció la pregunta a ver normas de circulación ahí está ese era practicamos test ahí sí normas de circulación y ahí me claro me están apareciendo me empiezan a aparecer las mismas preguntas de lo que estábamos hablando recién cierto ahí ese es un cambio rasante lo que le habrá lo hablaba hace un rato yo puedo ir ahí por ejemplo en el cambio rasante tengo cero visión hacia el otro lado cierto y aquí tengo las mismas preguntas de lo que estábamos hablando recién entonces pueden seguir leyendo el tema o practicar test directamente de ese tema que es como les digo uno de los más complicados de los más largos ya así que espero que le haya servido la clase de hoy tuve hartos problemas al principio sobre todo en el video test con la conexión pero ya se se normalizó un poquito espero que les sirva como les digo sigan estudiando la gente que va a rendir sus exámenes espero que aprueben ya que aprueben que les vaya súper bien y sigan aquí viendo las clases esta misma clase también va a estar hoy la va a resumir la profe vale a las nueve de la noche así que si la quieren ver con ella también lo pueden ver ya así que eso espero que les vaya muy bien que tengan un buen día buen día buen inicio de semana también ya y saludos a todos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video chau